El vocero de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, José Luis Alcudía Goya, aseguró que en las obras de mantenimiento y reparación del sistema Kutzamala, la pieza conocida como K invertida no costará un peso más, pues todavía se analiza la forma en que será instalada. En entrevista en Despierta con Loret, afirmó que pesa la falla en la colocación de esa pieza, las obras en el sistema Kutzamala fueron positivas, pues ya se cuenta con dos líneas de abastecimiento de la planta de bombeo a la torre de oscilación, que era el objetivo principal. La K no era parte del objetivo principal sino de la redundancia del sistema, sin embargo con las obras de la planta de bombeo se logra el objetivo. Sigue a minuto a minuto el megacorte de agua en el Valle de México. El funcionario federal comentó que se analizan las opciones para interconectar la pieza, y que no necesariamente quede como un pendiente para la próxima administración federal. La ventaja, enfatizó, es que ya se tienen las reparaciones, y no va a haber necesidad de volver a parar la distribución del servicio. Señaló que aunque es paulatino, el proceso de bombeo desde la planta, ubicada a 76 kilómetros de la Ciudad de México, ya se encuentra normalizado y poco a poco el agua llegará con más fuerza a los tanques de abastecimiento. Recordó que las primeras colonias que van a ser abastecidas por los diversos sistemas serán las más cercanas a los tanques de almacenamiento, hasta llegar a Iztapalapa e Iztacalco, que son las alcaldías más lejanas. No obstante, hizo un llamado a mantener las medidas de racionalización hasta que el flujo quede restablecido al 100% en las casas de habitación, que de acuerdo con el sistema de aguas de la Ciudad de México, será hasta el sábado, agregó. ¡Suscríbete al canal!